¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Oigan, se viene la estadística. ¿De qué o qué? Y está muy interesante. A ver. Los matrimonios que más gastaron en el bodorrio son los que menos duran. Los que se divorcian más rápido, los que se separan. ¿Por qué será eso? ¿Conocen a alguien que haya gastado ahí el millón de dólares y duraron un día y bye bye? ¿Eh? 1-855-370-3100. ¡Colos! ¡Márquenos! Llegó la estadística y dice lo siguiente. Yo oigo eso y me da miedo. Los matrimonios que más gastaron dinero en la boda son los que menos duran. ¿Qué? Y yo creo... ¿Por qué será eso? No sé. Yo fui a uno. No tienen una idea cuánto dinero metieron. ¿Por qué duras con poquito? La catedral, la del Zócalo. La rentaron para la boda. ¿Qué? Catedral. O sea, la catedral de México. La catedral de México. ¡Wow! Se cambió 30 mil veces de vestido. Un salón de fiestas espectacular. Espectacular. O sea, hubo mariachi, banda, grupo en vivo. ¿Dónde fue la boda, la fiesta en el Palacio Nacional? No, no, no. Fue en un salón muy top. Luego al final te daban un kit. Te juro, te daban un kit. ¿De qué? Ganadora, sí. Gatorade, chanclita, esto para tu casa. Oh, sí. Para la cruda. Para la cruda también. Muy top. ¿Qué? 10 de 10. ¿Duraron un año? Menos de un año. No manches. ¿Por qué? No lo sé, Rick. Pero si tú conoces a alguien. 1-855-370-310-0. ¿Por qué será que los que gastan más dinero en la boda duran menos? Culpa de la pajuelona. ¿Por qué? Porque el matrimonio dura hasta que dura, dura el amor. ¿Por qué? Dura. Yo digo. ¿Y si no dura? Que tal vez es gente que quiere demostrar algo que tal vez no son. Que no tienen que gastar el dinero. Y siempre, a lo mejor es así, en el matrimonio, en el noviazgo y todo el rollo. A ver, tenemos a José con nosotros. Hola, Pepe, qué peteado. Joseph. Qué vuelo. Oye, Josécito, ¿conoces algún matrimonio así que le gastaron durísimo a la boda y no duraron ni la gripa? Sí, mi hermano. Cuántanos la chisme. ¿Cuánto gastó como estuvo y cuánto duró? Gastó arriba de 100 mil dólares. ¿Cuánto? ¿100 mil? ¿100 mil dólares? ¿Y qué pasó? ¿En qué trabaja, qué vende, qué mueve? Oye, a ver, pregunta. ¿Cómo estuvo la boda, José? ¿Dónde fue la boda para empezar? Te recuerdo la esposa. ¿Dónde fue la boda? Allá en Zacatecas. En Zacatecas. Güey, espérame. Son de billetes. En Zacatecas y más de 100 mil dólares que fue en la catedral de Zacatecas o qué? En el palacio. Sí, allí en la catedral de Zacatecas. En la mera catedral, ok. Después de eso, ¿qué? O sea, ¿a la fiesta dónde? ¿Quién tocó? ¿Qué rollo? ¿Qué dieron de comer o qué? Ah, pues tocó el Nolo y su banda. No sé si lo conozcan. ¿Quién? El Nolo y su banda. El Nolo, no sé quién es. No, no, no. Pero debe ser perrón, debe ser perrón, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto cobró? Es como la banda Jerez, más o menos. ¡Ay, güey! Oye, ¿y cómo empezaron los problemitas después de ese gasto millonario? Después de ese gasto, mi hermano se iba a trabajar y todo. Y estaba muy sospechosa la novia. Todo el día en el celular, lo le llevaba a la casa. Y después lo encontró con otro. Ah. Bueno, se casaron en Zacatecas, pero allá vivieron también y allá le puso el cuerno, ¿o qué pedo? Sí, allá viven todavía. ¡Ay! Espérate. Se separaron. No manches. Se separaron y ya volvió tu hermano con la cornuda, la infiel esta. No, no. Ah. No, no han volvido. La esposa se fue con otro y mi hermano se quedó solo. Ah. Esas son las voces de los hijos. Pero mínimo, ¿disfrutó la fiesta? Pues sí, sí disfrutaron, pero... Bueno, ya. Y el Sancho también disfrutó. Es más, José. Te apuesto que el Sancho haya andado en la boda. Me robó las palabras usted, señor Maldonado. Sí, señor. Ahí andaba, José, ¿sí o no? Llegan ahí. Brujo, ahí andaba en la boda. ¿Qué te dije? ¿Quién era el Sancho Clos? Era un primo de nosotros. ¿Y nada más? Bajuelonas horrible, man. Horrible. Sancho. ¡Guau! Mamá, es que poca. Esa sí está de poca, de pocas tuercas. Qué feo. Tenemos otra llamada. Vámonos con Rosario. ¡Chayo! Chayito. Hola. ¡Chayito! Hola, buenos días a todos. Saluda. ¿Eres la Chayo del Feo o eres otra Rosario? No, 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 no. Soy otra Rosario. Ay, gracias al señor. Bendito. Chayito, hay algunas parejas que se casan y le invierten un dineral a la boda y no dura nada. ¿Conoces a alguien? Sí, yo conozco a unas personas que, bueno, más bien la persona era mi primo, ¿verdad? Seguimos. Estaba aquí en Estados Unidos, fue para México. Ya pidió una muchacha, que la muchacha era de buena familia, recatadita y no sé qué tanto. Bueno, la pidió, la pidió a como se acostumbraban antes los papás, que la novia que la van a vestir, la van a peinar y no sé qué tanto, un bodorrio y todo. Como la Martina. Ajá. Y se la trajo mi primo para acá, en Estados Unidos. Y bueno, acá duraron un rato, tuvieron una niña, después lo dejaron a él y ella se fue con otra persona. ¡Oh, my God! ¿Cuánto gastó en la boda más o menos así? ¿Y cómo estuvo? Pues, ella se fue con, bueno, en fin, ellas celebraron todo, cada ocho días llevaban a la novia, baile, cuando estaba pedida, ¿verdad? Porque así se acostumbraban el pueblo, ¿verdad? Oh, sí. Bueno, todo lo que gastó, pero ya después tuvieron un tiempo aquí en Estados Unidos. Y tenga. Bye, bye. Ella se fue con otro. ¿Se fue con un gringo o con qué? Ah, no, no, pues no creo. ¿Con uno con papeles? Porque no estaba tan bonita. Ay, no sé. No estaba ni tan bonita, dice la Chaya. Quería papeles. Oigan, ¿conocen a alguien que invirtió muchísimo en su matrimonio, en su boda y no duraron nada? Márquenos, 1-855-370-310-0-0-0. Qué raro, ¿qué tendrá que ver eso, ah? Muchas veces hay personas que se casan y le invierten y le invierten y le invierten para mostrar y se divorcian bien rápido, dice la estadística. Si no es cierto, no será cierto. ¿Conocen a alguien? 1-855-370-310-0-0. A ver, tenemos a Iván. Hola, Iván. ¿Qué ha metido? Iván. Oye, campeón, aquí andamos al puro centavo. Oye, pues yo mero soy víctima de... No es cierto. ¿Qué pasó, Iván? Ok, este, mira, yo me casé hace dos años, hace un año me separé aquí en el estado de Indiana, entonces gasté un millón de dólares. No es cierto. Espérame. ¿Pero por qué gastaste tanto? ¿Y qué es? ¿Qué fue el gasto más grande que hiciste? ¿En la música o en qué? En la comida, este, como yo soy fanático de la bachata, Romeo Santos estaba con nosotros. ¡No! Ay, ya, esto soña cañón. A ver, mándanos una foto. Por supuesto, se los mando por WhatsApp. ¿Cuánto te...? Arroba pao punto s-a-s-s-o, mándamelo ahorita a mi Instagram. ¿Quién? Ah, firma, ahorita te la mando. Pregunta, ¿cuánto te cobró Romeo Santos para cantar en tu boda, Iván? Simplemente haz de cuenta que fue una invitación familiar, entonces fueron cuatrocientos mil dólares de Romeo Santos. ¡Ay, en la... ¿Qué? Ok. Te aventaste la boda de... ¿La boda fue de tus sueños o fue tu ex la que te dijo, ay, vamos a... Mira, es que yo siempre he querido esto. No, porque desde niño, de hecho, todo mi cuerpo lo traigo con... Tengo hasta la cara, la cara de los cuatro integrantes de Aventura, tengo nombre Aventura en mi pecho, soy fanático desde pequeño de esa música. Fue tu gusto. Como yo con Tigres del Norte, a mí me encantaría que... Yo no te veo ni un tatuaje de los Tigres. Mis bodas de plata tuvieran Tigres, no manches. ¿En qué trabajas para tener un millón de dólares para gastar en un día? Ok, desde yo vengo de unos papás donde rentan maquinaria pesada aquí en el estado de Indiana. Y mi papá es ranchero, es farmer. ¡Órale! ¡Wow! Estos tienen billetes. Oye, Iván, otra pregunta. ¿Tienes dónde anotar mi teléfono? Oye, Iván, a ver, ok. Bueno, te gastaste un melón. Romeo Santos es la música. Yo quiero a Luis Miguel. Ya me imagino el super megabodorrio. ¿Qué pasó, Iván? No, pues nada más nos separamos por... Porque yo andaba hablando con otras personas. ¡Ah, hijo de la fregada! ¡Anda, me quita flor, papi! ¿Te cachó, Iván? ¿Te cachó? Sí, de hecho, me cachó. De hecho, una muchacha trabaja aquí en la compañía de mi papá. Entonces fue ahí que me encontraron. Y pues nomás duró un año mi relación. Es el hijo del dueño. Es que no me ha llegado la foto. No, no, porque ahorita estoy en teléfono. Y yo te la voy a mandar. ¿Quiere que te la mande antes que cuelgue? Y yo te la mando. Yo quiero ver la foto del bodorrio. Ya nada más. ¡El 300! ¡Qué interesado! ¡300 de las pajuelonas! ¡Son interesados! Todos los que estamos aquí queremos ver la foto del bodorrio con Romeo Santos. Simón. Así que no están inventando. Yo también. Están inventadas. Y de la vieja también. ¡Hola, Gio! ¿Qué peteo? ¿Cómo estamos? Oye, Gio, ¿conoces a alguien que se haya casado así y le haya puesto un buen de dinero y no duraron ni la influencia? No, yo creo que un mes duraron nada más. Ok, tengo un amigo que es de Salvador. Y luego él tenía una mujer allá y la iba a ver cada semana. Cada semana la llevaba a comer, le compraba iPhone, que comía cosas allá y todo. La traía bien, Gio. No, sí, sí. No, pues, y el vato está... Algo... Pero la mujer sí estaba bonita y todo. Pues desde ahí se veía a lo que iba, pues. Y luego se casaron ahí en El Salvador. Sí. Siguieron como tres años juntos hasta que le salieron papeles a la morra cuando llegó aquí. Llegando aquí se fue para Texas con otro vato. ¡Ay, el vato! Oye, ¿esta mujer aplicó la del feo? El feo... La neta, el feo, pues, tuvo, sacó los papeles y patitas para que las quiera. No, a mí me corrieron. Deja tú que yo me he caído. Pero tú hiciste que te corrieran. Tan a gusto que estaba yo tres años sin trabajar ahí como ama de casa. No, yo digo que lo que pienso es que aquí no le pude a la vida que le daba allá en El Salvador, de seguro. No, sí, claro. Oye, Gio, ¿y el vato con el que se fue, era alguien conocido o dónde crees que lo conoció la morra? ¿Dónde sabes? Es amigo mío, es amigo mío. Ay, bueno, ahí anda, ahí anda todo aguitado todavía, pero ya le habíamos dicho, pero él decía que no, que era amor. ¡Ay, por la green card! ¡Dale dos premios a su amigo! ¡El hombre enamorado comete las peores estupideces de su vida! ¡Sí, señor! Tenemos a Mario con nosotros. ¡Hola, Mario! ¿Qué ha metido? Por eso no me enamoro de nadie. ¡Buenos días! ¡Saludos, buenos días! ¡Hola, Mario! Oye, ¿conoces a alguien que se haya casado y haya puesto todos sus ahorros? ¡Mis ahorros! ¿Y le duró un día la boda? Dos años de ahorros. Dos años de ahorros. Diez mil dólares. ¿Y fuiste tú, ah? No, no fui yo, fue un compa que se trajo a la muchacha de El Salvador a Andianápolis. ¿Y qué pasó? ¡Solvadoreñas! Oh, Pau, le mandas un saludo al Néstor y al Milo también, porque están enviando allá. Saludos al Néstor y al Milo, les mando besos. Besitos, besitos también. Oye, ¿y qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? Se la trajo de El Salvador a Andianápolis y ahorró dos años para juntar los diez mil dólares para traérsela una semana. Una semana duró en Dianápolis y se corrió para Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con otro gato de la mosturna. ¿Y qué hizo tu amigo? No, pues aquel lloraba. Por los diez mil, hasta yo. Imagínate cómo le huyó la chava. A mí lo que me da más miedo es la risa de Paola. Esa son risa... ¡Diamolica! Porque como la pacuelona se la hacía el hombre. Ah, no fuera al revés, ¿verdad? Se fue a la semana que él lo conoció y le bajó diez mil dólares. O sea, es así. Te ríes como el Drácula este de los Muppets. ¿Dónde es Drácula? El chiquito. ¿El Drácula chiquito, no? ¿Draculita? El Drácula. Así no se llamaba, no. El Dráculota. Fíjate que yo voy a ahorrar dinero para tener a los tigres del norte en mis bodas de plata. Es mi grupo favorito, los quisiera tener. Tu grupo favorito. Y si pudiera, también me los tatuaba por todos lados, los tigres. Pues sí puedes tatuártelos. Como mi compa que tenía tatuado a Romeo San Antonio de Aventura, estaría chido. Yo no te veo que traigas ningún tatuaje de tus tigres, güey. No, quiero, quiero. Lo que sí tengo es que traes unos aruñones de tigre ahí. Ah, no, son las estrías, sorry. Por la pérdida de peso. Esta es una pelea que me aventé con unos cholos en este ley. No, neta, güey. Ay, 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 no te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Pura show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Pura show. El podcast. Vamos a regresar con las historias reales de la vida real, pero no reales. ¿Qué está pasando en el mundo? En esta ocasión, esta mujer pensaba que su marido la engañaba con nada más y nada menos que la empleada doméstica. Uy. O sea, con la gata, pues. No. No, no. A ver, ahorita regresamos con las historias no reales, ¿eh? Porque todos tenemos una historia. Tú me gustas mucho. Sí, Nacho, pero lo de nosotros no puede ser. Ay, ¿por qué no, hombre? Pues si tú me lo pides, yo te lo doy. Y unas más chidas que otras. Pero es que Mariana le pegó esta cita. Sí, pero ella me volteó primero. Porque tú me insultaste. Pero usted fue la que pasó toda la broma. En el bueno, la mala y el feo presentamos historias de la vida no real. En esta historia de la vida no real. Sí. Una mujer. ¿Sabrosa? Sabrosa. ¿Deliciosa? Dueña de casa, la señora. Dueña de su familia. O sea, la señora sospechaba de que su marido le estaba haciendo de chivo los tamales con la empleada. Doméstica. Con la muchacha de la casa. Sí. Con la gata, con la sirvienta, Ancina, dilo. No digan así, la chacha. La chacha se dice. No, no, tampoco. Tampoco chacha. Tampoco no. No. La trabajadora. Uy. ¿Seguro? Esta hija de la fregada se anda metiendo con mi marido. Con mi hombre, con mi macho alfa. Seguro le está limpiando el plumero. Árboliz. De la barranca. ¿Qué estás haciendo, Rosa? Ay, señora. Estoy aquí limpiando las plantitas. Miren, no más provecitas. Ay. Oye, Rosa, ¿por qué último? En mi pueblo no estaban Ancina de Triste en las provecitas. Rosa, ¿por qué traes la falda tan corta si estás trabajando? Ay, señor, es que hace ritear tu calor aquí en su casa. O no prendí la aire acondicionada, ¿sí? Pero póngase algo decente, parece mujer de la vida galante, Rosa. Estas son las sinaguas que me regaló mi abuelita antes de venirme aquí a la ciudad. Ay, mi abuelita, la extraño tanto a mi abuelita. Rosa, ¿y tú tienes novio? ¿Por qué eres tan atenta con mi marido? No sé. ¿Cómo que sí? Ay, no, señora. Hasta me da pena. Miren, me muerdo el riboso. Ay, no. Sí, seguramente va muriendo otras cosas. Yo le he visto muy atenta aquí con mi marido. Le baja tantito, ¿eh? ¿Yo, señora? Sí, usted. No, ¿cómo crees, señora? Esas cosas a mí no me enseñaron ahí en mi pueblo. ¿Qué te enseñaron? No, a mí me enseñaron a ser una mujer decente, no como alguien más que yo conozco. ¿Qué no vas a estar hablando de tus amigas? Que andan gay con leggings y ahí se va temprano. Diz que al gimnasio. Mira, Rosa, creo que ya estás delirando. No, señora. Creo que te mereces unos días libres. ¿En serio, señora? Sí. ¿Veo a dar unos días libres? Sí. ¿Por qué no me deja usted descansar los siete días de la semana? Trabajo ocho. Pero ahora ya, ya te lo mereces. Quiero que con esa minifalda te vayas a tu pueblo. ¿En serio? Y te quedes unos tres días para allá. Ay, señora, muchas ganas. Pero no pagados, ¿eh? Ay, señora, cómo es usted mala. No, yo ya le había dado dinero de tus ahorros. Pero está bueno. Si los acepto, señora, es que ya extraño reterto a mi abuelita y a mi mamá y a mi tata. Gracias, señora. Ya me voy ahorita, señora. Ya me voy. Hola. Ay. Me voy a meter en su cuarto porque estoy segura que esa golfa se anda metiendo con el cerdo porcino marrano caliente de mi marido. Pero a mí, a mí nadie me la hace. Ponme música como de Teresa Mala. Ah, de Teresa Mala. A mí. A mí nadie me la hace. El que la bebe la derrama. Les voy a poner una trampa. El riesgo. El riesgo. ¡Ja, ja, 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 ja! El esta trampa lo voy a cachor y voy a ver si está ajustando con la rosa. Oh, la, la, la vengativa, la mala. Si le gusta la minifalda de esa golfa. Si ella le anda limpiando el plumero y moviendo el trapeador. Me voy a dar cuenta y le voy a quemar todas sus cosas. Porque conmigo nadie se mete. Me voy a meter a su cuarto. Voy a apagar las luces. Y voy a ver si llega este desgraciado. Ponme sonido de que apagué la luz. Choco. En eso llegó el... Llegó alguien tocando hasta la puerta. ¿Eh? Seguro este asqueroso. Vine a buscar a la doña Rosa. No, no voy a decir nada. Solo me voy a voltear. ¡Lupita! ¿Uy? ¿Eh? ¡Lupita! ¡Chiquita! ¡Ándele, la puse de pita! ¡Como! ¡Ay, señor! ¡Qué rico! ¡Qué rico, señor! ¡Sígale más a la derecha, señor! ¡Ay! 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 ¡Ay, señor, usted! ¡Qué bien trapea lo sucio, señor! ¡Ten! ¡Por el cochino que te robaste! ¡Ay, señor! ¡Usted es tan erótico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Me callo, señor! ¡Aguante vara! ¡Aguante vara! ¡Cuál vara, señor! ¡Si no encuentro nada, señor! ¡Cerdo! ¡Marrano! ¿Qué haces? Así te quería agarrar. ¡Con las manos en la masa, cochino! ¡Te voy a amarrar como puerco! ¡Te estoy hablando! ¿Qué? ¡Te estoy hablando! ¿Qué pasó, patrona? ¡Hala! ¿Cómo que patrona? ¡Oh, sí! ¡Soy el jardinero! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Qué agolito! ¡Qué bonito! ¡Le gustó, verdad! ¡Le gustó! ¡No está tan mal! ¡Oye, guay! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! ¡Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en Podcast! ¡En Podcast! ¡Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo! ¡Neta! ¡Pero las risas y diversión, pues no paran! ¡Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo! ¡Hurro Show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.